Nos damos al cierre de la segunda entrada, Sauta fabricó cuatro grandes en la primera entrada y una más en la apertura de la segunda, entonces van cinco, cinco por Sauta, dos por Nanchi. Entra Jared Zúñiga por Carlos, suponemos que por Carlos Pineda, Jared Zúñiga que ya están cruzando el primer strike. Vamos a ver si los chamacos responden, bien por Jared, se le cayó, se le cayó, buen batazo de Jared Zúñiga que no quedó mal, parecía que se le llevaba el jardinero, pero no alcanzó a agarrarla, a prenderla bien su guante. Ahí viene el pitcher, el pitcher, el Che, vamos a ver si se hace por su causa, necesitamos carreras, la tarde es corta, el juego se va muy rápido, Anche necesita ganar este, para poder mantenerlo en el standing, de puntero. Anche estaba acostumbrado a ganar los juegos fáciles contra los equipos, como ocurrió el domingo pasado, que le pusieron paliza allá a Valle Zaragoza. Una revidada sin consecuencias a la inicial, donde se mueve ya Jared Zúñiga. Forzado el lado de la segunda para Jared Zúñiga. Ahora se queda, el Che en la primera, un out. Turno para Toño Pineda, en su primer turno, esa tarde, en la mañana no jugó Toño Pineda. Toño Pineda, es muy oportuno, vamos a ver si responde. Una revidada sin consecuencias a la primera. Seis, fue allá en la segunda, buen robo de base para el Che. La revidada sin consecuencias a la primera. Si, pero no se sabe. Una bola de una strike a la cuenta para Doña Pineda. Hay un out, pero en segunda. Vamos a ver si sale, con la segunda entrada. Dos bolas de una strike. Tres bolas, es una extraña, necesitamos que Toño empuja esta carrera, por lo menos se envase. Toño cayó ya en la primera carrera, pero avanza a la tercera carrera, el Che Cervantes. Dos outs. ¿Quién sigue? Jorge Flores. Jorge Flores, que pegó buen hit en la mañana. El Che Cervantes se ve fácil, no se ve complicado. Igual, les repito, la bola lenta significa dificultades para batear los de Nanchi. Buen hit otra vez de Jorge Flores. Para impulsar una carrera. La tercera por Nanchi. Cinco por tres la pizarra. Ya se estaciona Jorge en la primera entrada. Alan Álvarez, otra vez. Viene su segundo turno de esta tarde. Primero en el orden de Alan Álvarez. Alan se envase un error en la tercera base. En su primer turno. Bola la primera, dice Alan Paya. En su primer turno. Necesitamos que se saquen el balo, muchachos de Nanchi. Matos. Pacino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bola! Dos bolas, un extraico En la cuenta de Alan Álvarez El Chilillo ¡Gracias! 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 Defendiendo su turno Alan Álvarez Dos y dos en la cuenta Necesitamos que no pare esto No, bola tres y dos Cuenta llena Para Alan Álvarez Enseguida está preparándose En su turno Ronaldo González Popular Cera Trae bonito Lo dejaron con la carina al hombro Y se acabó así La segunda entrada Salta 5, Nanchi 3